El tránsito de Tucumán es el resultado de una ecuación caótica. No importa si somos peatones, si vamos en auto, en motocicleta, en colectivo. Lo cierto es que en Tucumán el desapego a las normas es casi una forma de ser de los tucumanos. En horas pico, 750.000 vehículos circulan por la ciudad de San Miguel de Tucumán. 184.000 son motocicletas. De acuerdo a los números que maneja la Dirección de Tránsito y Transporte Operativo de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, en el 2020 se labraron un total de 94.160 actas de infracción a las normas de tránsito. Aunque el número es menor al del 2017, la educación vial sigue siendo una deuda pendiente. No hay una moto en un recorrido que respete todas las semanas. Estacionamiento en la vereda, muchas veces están sin casco. Desde el 1 de enero del 2017, que fue el año en que más actas se hicieron, fueron 184.000 actas, hasta el 31 de diciembre del 2020 se han hecho 484.000 actas. 484.000 actas. Por infracción. Por infracción. La ley nacional de tránsito modificada por la 26.363 claramente establece que la moto debe circular por la derecha a medio metro del cordón o siguiendo la línea de vehículos estacionados si se encontraran en la vía pública. Tiene que respetar la senda peatonal, no puede utilizar la vereda, tiene límites de velocidad que tiene que respetar. En un casco histórico no más de 20 kilómetros por hora, en la ciudad no más de 40 kilómetros por hora, en una avenida no mayor a 60 kilómetros por hora. Eso no se ve reflejado hoy tampoco en la vía pública. Modifican los colores de las luces, cuando las luces son uniformes en el mundo. El color claro blanco va en la parte delantera, el rojo en la parte trasera de la moto. No podemos adulterar, modificar el color de las luces. Algo que también se ve a menudo, se ve a frecuente, por el famoso tuning de la moto. Queda más bonita sin los espejos retrovisores. Y los espejos, primero, que son una obligación y que si no es causal de retener preventivamente el rodado, es causal de inmovilizarlo, de que no pueda continuar su circulación la persona, el conductor de esa moto. Tienen que estar, el casco se abrocha bajo el mentón, vos muchas veces lo vas a ver en el codo, lo vas a ver como visera colocado en la cabeza del conductor. Y no, tiene que colocarse bien, tiene que abrocharse. El broche que va por debajo del mentón tiene que funcionar, que es lo que sucede en la mayoría de los casos. No funciona. Puede contar con un ocupante. Ese ocupante tiene que ser mayor de 12 años. Pero en la realidad nosotros vemos reflejado otra situación en la vía pública, en donde familias completas viajan en la moto. En un recorrido de 6 horas de filmación, las cámaras del panorama tucumano lograron registrar un total de 307 infracciones producidas por motociclistas. Mucho, ¿no? Desde la dirección de tránsito de San Miguel de Tucumán hicieron un seguimiento a 100 unidades en el cuadrante que comprende las avenidas Ejército del Norte y Colón, Sarmiento y Belgrano, Avellaneda y Sáenz Peña y Roca y Kirchner. El resultado, el 100% de los motociclistas no respetan los semáforos, violando hasta 7 veces por día la luz roja. Ahora, las causas de los accidentes de tránsito en motocicletas son por impericia del conductor de la moto, porque usted me está nombrando... La menor de las veces es por culpa de los dos. La menor de las veces, o sea, por culpa del automovilista, el colectivero, el camionero, el que va en la camioneta. La mayor de las veces es por culpa del motociclista. ¿Cuáles son las causales de los accidentes de tránsito donde están involucradas motocicletas por lo general? Uno, y vos no vas a creer, pero uno de los que mayores siniestros genera precisamente es que la moto haga sobrepaso por la mano derecha. Que está prohibido. La ley nacional de tránsito dice que el sobrepaso de la moto se hace por la mano izquierda. No por la derecha. Otro muy común y muy frecuente es pasar la luz indicadora del semáforo. El no respetar la luz roja del semáforo es lamentable, pero las motos tienen que concientizarse que ellos son los primeros damnificados, las primeras víctimas cuando transgreden la norma de tránsito. En la última semana, de acuerdo a los registros del Hospital Padilla, los ingresos por accidentes de tránsito aumentaron un 32%. Entre el 25 de abril y el 1 de mayo, las autoridades contabilizaron 99 ingresos por esa causa. En el 82% de esos casos, la moto es el vehículo en el que se trasladaban las víctimas. ¿Cómo se actúa? ¿Qué es lo que pasa en ese caso? ¿Qué se hace ante un siniestro de este tipo? Bueno, lo primero, si se produce un siniestro, hay alguna víctima, lo que nosotros tenemos que hacer es detener la marcha de nuestro vehículo, auxiliar a la persona que ha sufrido, que ha sido víctima de ese hecho. Tenemos que primero tener el seguro, el seguro que es una responsabilidad y que es una obligación por ley, el seguro de responsabilidad civil, para que esa compañía pueda hacerse cargo en un primer momento cuando sucede el hecho de ayudar económicamente a la víctima. Ricardo, ¿qué es la conciencia asegurativa? Bien, la conciencia asegurativa es tener conocimiento de que cuando uno vaya a subirse al vehículo, no importa el porte que sea, saber que está con un arma y puede causar un daño muy grande. Porque las cosas materiales tienen un costo, tienen un precio. Se determina y dice, esta vale tanto. En cambio, si vos matas a alguien, la vida no tiene un precio. Yo tengo que tener conciencia de que yo puedo causar un daño muy grande. ¿Sí? Y tiene que estar asegurado. Entonces, si hay gente, hay todavía en Argentina y en nuestra provincia, en lugares, en ámbitos donde no tienen seguro. Esta semana, un accidente fatal causó consternación entre los tucumanos. La víctima fue una mujer de 70 años que fue arrollada por una camioneta en causas que todavía se investigan. Tomás Aidez Zurita murió a las horas y la camioneta se dio a la fuga según denunciaron vecinos y algunos familiares. Sin embargo, la defensa de la mujer que circulaba en el vehículo explicó que intentó preservarse de un linchamiento. ¿Cómo debemos actuar ante un siniestro? ¿Y qué es lo correcto? Cometo un error en la vía pública, me tengo que hacer cargo, me tengo que bajar. Pero sí también tenemos que evitar esa violencia o esa justicia por mano propia que muchas veces toman los transeúntes, las personas que son testigos de un hecho. Te iba a preguntar eso. Hace poquito, bueno, se conoció el caso de una mujer que, según dicen sus abogados, no asistió a la víctima para evitar una situación conflictiva, ¿no? Porque estaba previendo que los vecinos podrían lincharla. ¿Cómo se reacciona en ese tipo de situaciones? Si estamos viendo un panorama como ese. Bueno, vos imaginate una mujer en donde la conductora del vehículo no vio una persona que cruza, que precisamente no cruza por la intersección, no cruza por la esquina. Está transgrediendo la norma de tránsito porque la obligación es buscar la esquina. Esté o no demarcada la senda peatonal primero para cruzar. La embistió, la golpeó. Esa persona se golpeó contra el pavimento. Ella, ¿qué es lo que notó? Que muchas personas de pronto empezaron a agredirla. Por seguridad propia tomó la decisión de irse del lugar. Eso está mal, es una inconducta. Pero no configura un abandono porque en realidad hay muchas personas, transeúntes, vecinos, que fueron a socorrer a la señora. Entonces la figura del abandono o el dolo en el abandono no existe. Lo que sí la señora, al darse cuenta del error que cometió, quiso cuidarse, quiso protegerse por la forma en la cual supuestamente reaccionaron contra ella. ¿Lo correcto qué sería? Lo correcto acá es bajarse, hacerse responsable de lo que ocurrió, asistir a la víctima, ver de trasladarle un nosocomio para que sea atendida sin la necesidad de esperar una ambulancia, estar al lado de la víctima. Ahora, si la situación se presenta riesgosa y peligrosa ante un eventual linchamiento, ¿qué hace quien conduce el vehículo? Y te tenés que ir del lugar, porque vos tenés que valorar la vida, vos tenés que protegerte, vos tenés que pensar también en tu seguridad. ¿Te equivocas? ¿Y a dónde te vas? ¿A tu casa? ¿A la comisaría? Ahí lo que tenés que buscar es la comisaría de la jurisdicción, la comisaría más cercana. Buscar a la policía, al policía que quizás está en la vía pública, que lo encontré a dos cuadras. Detenerme, manifestarle lo que sucedió y por qué me fui. Bueno, ¿cómo hacemos para revertir esa situación, Enrique? Educación. ¿A quién le corresponde esa educación? Nosotros hacemos educación y prevención vial, pero no me alcanza. No existe aún una política de Estado, una política institucional para trabajar en lo que hace la seguridad vial. Desde los distintos organismos que responden al Estado, no estamos pensando en proteger, en cuidar al ciudadano. Bueno, hoy vos podés escuchar distintos funcionarios que hablan de la gran cantidad de actas de infracción que se labran a consecuencia de las faltas de tránsito. Y precisamente, si tenemos gran cantidad de actas de infracción, como pasa en el municipio capitalino, por ejemplo, que es de lo que se jactan sus funcionarios, nosotros tenemos que dar a las claras cuentas de la mala conducta que tenemos al momento de salir a la vía pública. Gracias. Gracias. Gracias.